Aquí estarán bien guardados mientras que la nave está en condiciones de volar. Será buen escondite. Thor, tengo que hablar con ellos. Descongélalos. 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 Huck, basta. Hombres de los planetas, les ruego que me escuchen. La nave que nos conducía a Venus ha sufrido un accidente, pero pronto estaremos listos para reanudar el viaje. No queremos ir a Venus. Somos hombres libres de la galaxia. Exigimos nuestra libertad. Obedezco órdenes del consejo. Ustedes son huéspedes de Venus. Lo siento. Huespedes, prisioneros dirás. Has tenido la osadía de secuestrarnos y congelarnos. Yo soy Tawal, príncipe de Marte. No te perdonaré jamás. Yo, Huck, yo rey, planeta fuego. Yo libre, yo hombre, Nani. Yo, Utir, gran sacerdote del planeta rojo. He de destrozar tus entrañas. A la luz de Utari y sus siete lunas. No tienes derecho a privarnos de nuestra libertad. Tú no sabes controlar el átomo. Mi raza perdió la materia, pero seguimos vivos a pesar de nuestro aspecto. Y nuestro poder es terrible. Danos la libertad y nada te haremos. En Venus serán libres y felices. ¡Ahora! Thor, debes apresurar la reparación de la nave. Y nuestra cacería, que en este caso es bastante agradable.